Hola, soy Sebastián. En el día de hoy vamos a enseñarte a instalar los drivers de nuestra tarjeta wizard y a usar algunos ejemplos que hemos preparado para ti. Lo primero que debemos hacer es descargar los drivers de nuestra tarjeta wizard. Entonces nos vamos a dirigir al sitio web tdrobotica.co. En tdrobotica.co vamos a ir a la publicación de wizard, tarjeta de control para minisumo y vamos a ir a la parte inferior y descargar los drivers y librerías para arduino. Una vez descargados lo que debemos hacer es descomprimirlos, vamos a driver wizard, vamos a drivers. En drivers vamos a encontrar dos archivos, a star o pololo. Vamos a star, le damos clic derecho, le damos instalar y le damos sí a lo que Windows nos arroje. Esperamos y una vez instalado ya tenemos los drivers instalados para nuestra tarjeta. Nos devolvemos y vamos a ir a donde dice add on. Entramos, vamos a pololo, copiamos la carpeta pololo, copiar. Ahora debemos ir a donde se encuentre nuestro arduino. Entonces vamos a arduino, vamos a hardware y en este lugar pegamos nuestra carpeta pololo. Yo ya la tenía pegada, entonces la dejo hasta el momento así. Salimos, ahora podemos conectar nuestra tarjeta. También necesitamos una batería de 7.4 voltios para que ésta la reconozca al computador. Nos fijamos en la polaridad, aunque él tenga una protección. Inverso, prendemos y automáticamente nuestro equipo debería reconocer la tarjeta. Entonces nos dirigimos a arduino, vamos a ar herramientas, puerto, ya lo debería reconocer como un COMX, el que su computador reconozca, pololo va a estar 32U4, la placa, debemos seleccionar el pololo va a estar 32U4 y el programador vamos a usar el AVR y SP. Entonces, ahora lo que les voy a explicar es cómo instalar las librerías. Entonces vamos a driver wizard, cierto, vamos a donde dice librerías y lo que vamos a hacer es copiar estos dos archivos. Los copiamos, cierto, cerramos arduino para que no haya un conflicto. Abrimos nuestra carpeta de arduino, vamos a librerías y pegamos en este lugar nuestras librerías. Yo ya las tenía pegadas, entonces no las pego. Ahora, volvemos a abrir nuestro arduino. Vamos a dirigirnos a archivo, ejemplos y allí vamos a tener nuestra librería. La librería será más Skype. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir Star Wizard. En Star Wizard lo que vamos a encontrar es el primer ejemplo. ¿Qué necesitamos para este ejemplo? El Wizard, vamos a usar el parlante que es la digital número 0, una batería de 7.4 voltios que es la que tenemos y el cable micro USB. Entonces podemos, si queremos entender un poquito más el código, podemos ver los comentarios que ya hemos programado para ti anteriormente y lo que vamos a hacer es verificarlo. Verificar también en herramientas que todo lo que ya les he dicho usted, el pololú, la placa es importante no programar la placa diferente y el programador. Una vez copilado, lo que debemos hacer es subir el programa. Una vez copilado el programa, procedemos a cargarlo en nuestra tarjeta, teniendo en cuenta que ella esté prendida. Una vez cargada, lo que verificamos es que nuestro user esté funcionando correctamente y nuestro LED multipropósito. Con esto hemos terminado el ejemplo número 1. Nuestro segundo ejemplo consta de mover los motores, ¿cierto? Entonces vamos a probar nuestros puente H y verificar cómo se usan los motores en nuestra placa. Entonces lo que vamos a hacer es ir a ejemplos, vamos a ir a Sky y vamos a abrir el ejemplo que se llama Tez Motors. Entonces abierto el ejemplo Tez Motors. De qué consta? Vamos a necesitar dos motores, que son estos dos. Vamos a usar el botón, que es el digital 14, una batería de 7.4 voltios y el cable micro USB. Entonces procedemos a conectar la placa, la placa y los motores. Entonces una vez los motores puestos, conectamos nuestra placa, prendemos el interruptor y vamos a copilar nuestro código de Tez Motors. Una vez copilado, lo que debemos hacer es subir nuestro código. Podemos observar cómo los motores se prenden un segundo y paran un segundo. Con esto verificamos que nuestros puente H están funcionando de manera correcta y nuestros drivers también. Entonces con esto hemos terminado el ejemplo número 2 de nuestra tarjeta Wizard. Para nuestro tercer ejemplo, lo que vamos a hacer es hacer un test de cómo leer una entrada digital en nuestra tarjeta Wizard. Entonces vamos a ir a ejemplos, archivo, ejemplos, vamos a ir a Skype y abrimos el ejemplo que se llama botón robot. ¿Qué hace este código? Este código lo que hace es enviar la salida del, sí, el estado del botón a la consola serial. Necesitamos nuestra tarjeta Wizard y el botón que funciona con el digital 14, la batería de 7.4 y el cable micro USB. Entonces procedemos a prender nuestra tarjeta y vamos a cargar nuestro código. Vemos cómo se sube y lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro monitor en serio. Entonces vemos que en este momento está arrojando un 0. Entonces vamos a presionar el botón y vemos que arroja un 1, un 0, un 1 y un 0. Con esto lo que hacemos es aprender a leer una entrada digital con nuestra tarjeta Wizard. Sí, es un código realmente muy sencillo y fácil de hacer. Con esto terminamos nuestro ejemplo número 3. Para nuestro cuarto ejemplo lo que vamos a hacer es leer nuestra entrada analógica. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a leer el estado de nuestra batería por nuestro divisor de voltaje que nuestra placa Wizard tiene. Entonces vamos a ir a archivo, ejemplos, vamos a ir a sky, vemos voltaje robot, abrimos este ejemplo y lo que encontramos en este ejemplo es simplemente la lectura de una entrada analógica. Vamos a leer la entrada A1. Sí, necesitamos la batería de 7.4 y el cable. Entonces vamos a proceder a prender nuestra placa y vamos a subir el código. Entonces, este código imprime por serial el valor de la batería. Entonces, esperamos que nuestro código suba. Vemos cómo está programando y procedemos a abrir el monitor serie. Entonces vemos que actualmente nuestra batería se encuentra en 7.87 voltios. Si nosotros queremos comprobar que esto sea cierto, podemos colocar un multímetro en nuestra batería y nos tendría que dar el valor exacto que aparece en la consola serial. Para nuestro cuarto ejemplo lo que vamos a hacer es usar el receptor que nuestra placa Wizard tiene. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos un control remoto, la librería que encontramos en Arduino como ejemplo para el IR, nuestra placa y la batería. Entonces lo que procedemos es a abrir nuestro ejemplo que está en archivo, ejemplos. Nosotros vamos a dar un ejemplo, IR Remote y abrimos el receptor Wizard. Entonces, este ejemplo usa una librería que se llama IR Remote que Arduino la proporciona. Entonces procedemos a prender nuestra placa. Vamos a subir el código. ¿Qué pasa? Debemos soldar nuestro receptor a nuestra placa, ya que este lo entregamos sin soldar. Entonces vamos a soldarle unos cablecitos y vamos a proceder a soldar el receptor en la placa. Una vez se haya programado nuestra tarjeta y hayamos soldado nuestro receptor, lo que debemos hacer es conectar nuestra tarjeta al computador, que es el cable micro USB. Procedemos a prender la tarjeta. Y este código, ¿qué va a hacer? Va a mostrar los comandos que le enviamos por el control remoto en el monitor serial. Entonces vamos a abrir el monitor serie y vamos a iniciar a enviarle comandos a nuestro receptor. Entonces, como vemos, presionamos el botón número 8 y él está enviando una serie de caracteres que podemos usar para programar alguna función en nuestro robot. Ahora vamos a presionar el botón número 3. Entonces, en el botón número 3 va a enviar otra serie de caracteres que podemos usar para que el robot entre en otra función determinada que deseemos. Entonces, este receptor es muy útil para los robots de competencia, ya que podemos elegir las estrategias que queremos usar a la hora de actuar que el robot funcione. Este sería nuestro ejemplo número 5 y el último en esta serie de tutoriales para que aprendas a usar tu tarjeta USB.